Bueno, creo que sabíamos todos que iba a ser él. De todas maneras, mucho éxito, desearle mucho éxito. Ojalá dejan mejores días para la selección nacional. Y bueno, como siempre, nosotros los que hemos hecho algo por el fútbol, la seguiré esperando. De todas maneras, le deseo lo mejor y ojalá que tengamos a Bolivia en Brasil 2014. Siempre somos segundos, ¿no? Los chambinos. De todas maneras, mucho éxito a todos, vaya quien vaya. O sea, me parece, si han tomado esa decisión los dirigentes, que sea por el bien del fútbol nacional. ¿Qué te puedo decir? Una vez más, que no se hace caso al pedido de la gente. Había que ver cuáles son los motivos, pero muy tranquilo. Yo sabía que no iba a ser porque aparentemente se han puesto de acuerdo para que quede ir a la gente, que llamara a Valdiviese, que lo haga con él y que la gente quede tranquila. Pero yo dije a un principio, tengo un contrato con Aurora, a mí me autorizó el presidente de Aurora, que va con la federación, y así fue. Dentro de todo, yo sabía que no iba a ser el técnico, porque sé los pormenores que hay por detrás, porque lo sé y no los voy a decir públicamente. De todas maneras, mucho éxito a la selección nacional. No, no espero nada. De él no espero nada. Pero ojalá que le vaya bien a la selección.